El rap es un sentimiento, yo te escribo lo que siento Esto corre por mis venas y por mis pensamientos Cuando estoy muy solo en la escribir me desahogo Porque para el rap eso ya es el todo Amigos me han criticado y se han alejado de mi lado Por eso es que a veces yo me siento frustrado No me importa ya eso, quedo en el pasado Y ahora en el rap yo me siento enfocado Mi vida de pequeño ha sido ya muy dura Pero mi madre ha estado allí aclarándome mi duda Por eso es que yo ahora le agradezco Y para eso no busco ni un pretexto Y ahora en el rap lo me siento muy adentro A los que me critican es porque quieren imitarme Y ya ellos no saben como igualarme Yo soy KS el poeta y voy a llegar yo a mi meta Aunque para el rap no necesito ser atleta Solo enfocarme en lo que estoy haciendo Y la crítica del lado Yo la estoy poniendo No lo hago por la fama Ni por el dinero Lo hago por morarra Y de mi parte muy sincero El rap me ha enseñado y me he sacrificado Y ahora eso ha Mi vida la ha cambiado Cada que me siento con mi soledad Cojo mi cuaderno y me pongo a cantar El rap la única razón Y de corazón Escucha esto Lo que dice El rap me ha enseñado y me he sacrificado Y ahora eso ha Mi vida la ha cambiado Cada que me siento con mi soledad Cojo mi cuaderno y me pongo a cantar No viva la crítica de nadie Sigue y lucha por tu sueño Lucha por tu sueño Que ya lo está viviendo Por eso yo ahora Se lo estoy escribiendo Mi única cima Es subirme un lantarima Y cantarle a mi gente Con mi señor Rima La que siempre me acompaña En la buena y en la falla Cada obstáculo Es como esa valla Y si te llegas a caer A lo largo del camino Ponte de pie Y sigue tu destino Aunque así Tu vida va cambiando Vive tu presente Y ponte bien frecuente Porque en el futuro la gente Puede conocerte Ellos te conocerán Y te vas a esforzar No me importa eso ya Quedo atrás Poniéndote el pie Para así poder caer Pero demuéstale que tú Tienes mucha fe El R me ha enseñado Y me he sacrificado Y ahora eso Mi vida la ha cambiado Cada que me siento Con mi soledad Cojo mi cuaderno Y me pongo a cantar El R me ha enseñado Y me he sacrificado Y ahora eso Mi vida la ha cambiado Cada que me siento Con mi soledad Cojo mi cuaderno Y me pongo a cantar Yo con mi soledad Y me he sacrificado